Mi vida está muy ligada a la UCM. Formo parte de ella desde que era la sede Maule de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La vi nacer y la he visto crecer. He tenido la oportunidad de participar en los procesos importantes de su desarrollo. La siento como mi segunda casa. En lo personal, formé mi familia, me casé en la capilla, nacieron mis dos hijos, Claudio y Guillermo. He podido trabajar tranquila y eso se transmite al hogar. Para mí ha sido un privilegio trabajar acá, en un entorno precioso con sus árboles y jardines, en un ambiente de respeto y con oportunidades de desarrollo profesional en diferentes áreas en las que me ha tocado aportar. Al hablar de la Universidad Católica del Maule, hablamos de una institución con un sello particular insertada dentro de la región. Una universidad que ha tenido un itinerario de vida que lleva décadas. Desde sus orígenes, cuando nació como una respuesta a la necesidad regional con un impronta rural que nace desde el corazón de la vida de la Iglesia diosesana. Desde principios de la década de los 90 comenzó un crecimiento y un desarrollo que la ha llevado hoy día a un estado de madurez en donde a través del desarrollo de la ciencia, de la evangelización de la cultura, del quehacer propio de la academia universitaria, de la formación de nuevos profesionales para el servicio de nuestra región, ha buscado, con una identidad particular, ofrecer, bajo la impronta del espíritu de servicio, una dedicación a la región con un sello académico y universitario propio. Mi trabajo en este hermoso proyecto fue la búsqueda de información en los archivos correspondientes. Así, la primera parte, para cumplir con el perfil de la sede de la Universidad Católica en Maule, fue en el archivo de la Pontificia Universidad Católica. La segunda parte, la reconstrucción de la historia de la UCM, se hizo fundamentalmente en base a la consulta de la prensa. Así, realizamos el diario de las mañanas, el diario del Centro de Talca, en los archivos del Centro Documental Patrimonial de la Universidad Talca y en la Biblioteca Municipal de Talca. El trabajo concluye en el archivo del Obispado de Talca y algunas entrevistas a personajes claves que están actualmente vinculados con la Universidad. En este caminar he podido ver cómo nuestra Universidad ha evolucionado y se ha desarrollado, atendiendo necesidades locales y puntuales en un inicio, hacia un compromiso hoy día global. Invito a conocer y reconocer las vivencias y experiencias de distintos actores que le han dado vida a nuestra Universidad, plasmadas en una obra que recoge ese caminar, con miradas diversas que evocan el sentido fundacional. Allí se encontrarán con las historias de quienes han dado vida a la UCM, una universidad joven, con tradición y visión de futuro. Son pocas las universidades que pueden demostrar con evidencia en mano que son coherentes entre los valores que declaran y lo que viven diariamente en las diversas áreas de su quehacer. La UCM es una de ellas, porque el sello Espíritu de Servicio está impregnado y se ve nítidamente en cada una de las acciones institucionales. Por eso, la ayuda al otro, la empatía y el cuidado humanizado, englobados en el Espíritu de Servicio, se convirtieron en nuestro derrotero. Un derrotero relevante para desafío importante de cumplir tiene que ver con la investigación. La investigación científica, y para eso necesitamos levantar centros de investigación, núcleos de investigación que vayan dando cuenta de la formación de nuestros estudiantes. Hoy los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes se basan en estructuras que permiten definir si son competentes o no en la formación pedagógica. Un desafío relevante tiene que ver entonces con los mecanismos evaluativos de la competencia que adquieren nuestros profesionales en formación en su proceso formativo. Con el tiempo, hemos visto cómo las exigencias de ellos también nos hacen crecer, expandiéndonos en la creación de nuevas carreras que responden a la inquietud que van haciendo de estos actores que han ido evolucionando y también con nuevos accesos a tecnologías, redes y medios de comunicación como las que hoy usan. Esto y otros avances institucionales se han logrado gracias a la adopción de una mirada estratégica, la cual se puede reflejar en el crecimiento significativo en el número de programas educativos que generan impacto social e innovación para la región y el país, posicionándonos así con mayor fuerza dentro del sistema educacional chileno. Lo anterior es un logro, pero un desafío a la vez, ya que proyecta a la UCM a continuar fortaleciendo su cultura de servicios e incorporación continua de mejoras en la gestión académica y curricular, a partir del análisis de los resultados obtenidos y de las propias tendencias académicas del contexto. La creación de una escuela experimental para profesores rurales y luego la constitución de esta en escuela normal de manos del Obispo Larraín hace 60 años, así como la audaz decisión de don Carlos González de asumir la independencia de la UCM a 30 años después, son acciones eclesiales que se orientan justamente a esta misión. Asimismo hoy, actualizándose a los tiempos, nuestro proyecto formativo tampoco se encuentra excluido de responder a esta misión, dar testimonio del que es la luz de Jesucristo. Conozco la Universidad Católica desde sus inicios, formo parte de la primera generación de profesores de educación especial y diferenciada en la Universidad Católica del Maule. En ese tiempo la preocupación estaba centrada en el logro de objetivos, hoy la preocupación está centrada en el logro de competencias y resultados de aprendizaje. Lo que se ha mantenido es el interés y la voluntad permanente por desarrollar profesionales con altos estándares de calidad, que sean agentes activos de desarrollo y bienestar para los habitantes de nuestra región del Maule. En el libro, 60 años de historia, 30 de autonomía, intento hacer un símil entre lo que ha sido la historia institucional en estas últimas décadas, con lo que también han sido los procesos de vinculación de la institución con su entorno. Hemos pasado desde un concepto extensionista, un concepto que tiene que ver con la vinculación bidireccional, que demanda un diálogo, demanda una priorización y demanda también entender que no podemos hacernos cargo de todo. Pero sí que en ese diálogo constante podemos asumir los desafíos que la propia región nos propone, y sin que eso signifique naturalmente perder nuestra esencia. En este tiempo he aprendido a conocer, querer y valorar esta hermosa institución, que si bien ha tenido un crecimiento inmenso estos últimos años que hemos acompañado con un logo nuevo, una estética y otros cambios, jamás ha perdido su origen, jamás ha perdido sus principios y mantiene su espíritu y su servicio siempre en toda su comunidad. Por eso estoy feliz de estar trabajando en esta universidad y que siga creciendo y que tenga mucha vida más. Con casi 18 años de experiencia, deseo invitarlos a reconocer en nuestro quehacer diario el cambio y crecimiento que hemos tenido como institución en estos años. Hay muchas caras nuevas, pero en estos espacios aún se reconoce el sentido profundo de lo que hacemos, contribuir a la formación de personas que permitan hacer de esta sociedad un lugar más justo y fraterno. Hoy necesitamos entender nuestras relaciones y funciones de un modo más interconectado, tal como se constituyen las sociedades en realidad. Y eso nos hará más responsables y solidarios. Hago un llamado a buscar en nuestros corazones, y no solo en la razón, el sentido de servir cada día y dar con esto un mayor sentido a ser parte de la Universidad Católica del Mauro. Un saludo fraternal.